eso que estás viendo ya es antigua unos cuatro años atrás es mi publicidad no es mi propaganda la propaganda es para los políticos esta es una expresión artística de mis actividades turísticas para mostrar la belleza de mi territorio invadido de 20 mil 21 21 mil 740 kilómetros cuadrados iba a decir 21 mil pero tengo varios amigos que me dicen que no son 21 mil pero por 360 mil kilómetros cuadrados no me van a meter preso pero ni modo aquí está para que lo mires mira esto que está aquí es mi movimiento yo soy el fundador soy el fundador del movimiento periodístico de arqueología estas fotos que miras allá y aquí son las que yo he tomado en mis excursiones esta es de acá de mis turistas en la palma chalatenango esta que está acá es la ruinas de san andrés y ahí se mira la gente les dije que no corrieran y se pusieron a correr estos números de teléfonos donde hace cuatro años atrás pero ya no sirven allí en los baños de acción pasó unas turistas que lleve y ahí están modelando esto esto que está acá es en el cerro chuntrún bueno solo estos que están aquí y estos que vienen acá vienen en el volcán y la matepec aquí al fondo se mira la ruina de el tazumal no se llama así pero si lo vamos a nombrar por ahora esto ya te lo mostré aquí es una parte del tazumal aquí pongo ven a conocer los cuatro mil lugares turísticos de el salvador bien esta es una excursión que lleve que era turismo religioso es la iglesia de perdón la catedral de santa ana aquí esta es la de apopa esta que se mira acá es la de guayúa esta otra que está acá esta a ver si la conoces es la de de allá de cómo se llama de apaneca esta que está aquí es la de panchimalco esta que está acá es catedral ese era el y esta que se mira acá es de un pueblito que se llama el triunfo en musulután bien este que estoy aquí este viejito feo soy yo acá puede ver al fondo también se alcanza a leer movimiento periodístico de arqueología y las fotos aquí estoy vendiendo paquetes paquetes a turistas locales y extranjeros bien veamos qué más aquí pongo algo que puede ser copiado pero es natural emocionantes lugares ríos majestuosos soberbios volcanes te esperan ya no puse pasibles lagos porque ahí va a aparecer la oración a la bandera este que está acá ya lo conoces ya desde chiquito le decía relojero pero después la gente le puso talapo torobos y no suena como torobos bien siguiendo con mi recorrido esto que está acá esto esto ah una cosa el diseño el diseño oye escúchame bien el diseño de esto es mío propio mío todas las fotografías que están allí yo las he tomado e incluso las fotos que aparezco no te quería decir pero yo las puse o sea puse la cámara con un timer y me tomé las fotos además tengo un botoncito para tomar las fotos ese que está allí ya lo conoces es la foto que le he puesto allí en mi muro si no hubieras conocido así estuvieras loca por un día si no hubieras conocido así estuvieras loca por un día si no hubieras conocido así estuvieras loca por un día si no hubieras conocido así estuvieras loca por un día si no hubieras conocido así estuvieras loca por un día si no hubieras conocido así estuvieras loca por un día si no hubieras conocido así estuvieras loca por un día